Los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elma Naranjo. Soy representante de la asociación de la ingeniería química. Estamos organizando este webinar con el diacoplasticos de ANIC. Vamos a dar inicio al webinar viendo este video y luego les daré la palabra a la ingeniera Paula para que continúe. Sí. Muy bien. ¿Ustedes qué hacen? ¿Se vengan? ¿El centro? ¿La ingeniería química? ¿No? ¿Es que no se entro? 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 ¿Qué son los problemas que pueden causar en su casa? ¿Cuáles son los problemas que pueden causar en su casa? Si usted, querido amigo o amiga, quiere contarnos sobre algún campo que debamos conocer, ¿Quiere saber más sobre la relatividad y las conciencia de nuestro consejo? Por favor, ¿todónde ingresar a este domingo? En ellos, mucho gusto le atenderemos. Seguir desformamos. Buenos días, Paola. Listo, Elma. Muchas gracias. Bueno, continuando. Bueno, buenos días para todos. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Listo, Rika. Perfecto. Listo. Mi nombre es Paola Ruge. Bueno, soy la Coordinadora Técnica de Acoplásticos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, Capítulo Bogotá y al Consejo Profesional de Ingeniería Química por prestarnos el espacio y obviamente siempre apoyarnos en el desarrollo de estos webinars. En el día de hoy, como se dará continuación al ciclo de conferencias virtuales sobre PVC, esta conferencia lleva por nombre análisis de ciclo de vida para películas de PVC de tipo rígido y flexible. Nuestro conferencista invitado es el ingeniero Ulises López, graduado de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica de México, con una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México también y una trayectoria de más de 10 años en la Asociación Nacional de la Industria Química de México. Dentro de, digamos que de su cargo, las áreas, tiene a su cargo las áreas de cambio climático, energía y secciones y en sus funciones se encuentra la relación con gobierno en materia energética y cambio climático. Su relación también es con empresas del Estado como Pemex y CFE y coordina diferentes grupos de trabajo relacionados con las diferentes familias de productos químicos en ANIC. Bueno, los invitamos también, digamos que al final a realizar sus preguntas a través de la sección o cualquier comentario adicional lo pueden escribir en la sección del chat. Después de la conferencia que presentará Ulises, daremos espacio para resolver las inquietudes. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Ulises, bienvenido. También te agradezco por hacer parte de este ciclo de conferencias que en medio de la coyuntura es importante que no se detenga. Perfecto, muchas gracias, Paula. Muchas gracias a Coplásticos por la invitación para poder compartir este estudio que realizamos por aquí en ANIC, puntualmente en Grupo Provinilo. Bueno, no sé si Ricardo me vas a compartir la opción para compartir pantalla y entonces poder presentarla o dar la presentación o quién de ahí me va a poder dar la opción. Ya lo deberías tener. Ok, no, todavía no. Listo, ya lo tengo. Perfecto. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla, nada más si me pudieran confirmar que sí están viendo la presentación. Perfecto, Ulises. Sí, sí, la estoy viendo. Bueno. Perfecto. Y bueno, para que me conozcan, por aquí estoy, quien está hablando sí tiene una figura. También conmigo se encuentra Ricardo León, que es un asesor que tenemos en Grupo Provinilo. Ricardo, no sé si gustes presentarte también. Hola, buenos días. Tengo, este, de alguna manera aproximadamente unos 12 años como asesor dentro del Grupo Provinilo. Toda mi vida he trabajado alrededor del PBC, su producción y sus aplicaciones. Tuve el gusto de estar en 2008 ahí en el foro andino. Me hicieron favor de invitar a Cartagena para dar una plática de lo que era la situación del PBC en México. Estoy a sus órdenes. Vamos a escuchar la plática y, pues, la idea es apoyar a Ulises, sobre todo en la parte donde pueda haber preguntas y respuestas con la información que, pues, hemos adquirido durante estos, pues, no sé, muchos años que tenemos trabajando dentro de la Asociación Nacional de la Industria Química en la sección del PBC. Ricardo León, para Serviris. Muchas gracias, Ricardo. Carmen, también, que nos acompaña. Hola, buenos días. Soy Carmen Soto y estoy encargada del área de secciones junto con Ulises y llevamos, pues, las reuniones de las diferentes áreas de la industria química a la cual les llevamos temas de interés y estamos en contacto con nuestros socios para tratar de resolver problemáticas que les pudieran surgir. Perfecto, Carmen, muchas gracias. Pues, nuevamente, de mi parte, muchas gracias por la invitación. Lo decía Paola, contemplando esta situación de coyuntura que se está presentando a nivel de la pandemia sobre, pues, esta pandemia y que está teniendo afectaciones de tipo económico alrededor del mundo. Es importante que continuamos nuestras actividades, que sigamos promoviendo este tipo de funciones. Entonces, muchas gracias por la invitación. Voy a apagar la cámara con el objetivo de... Y, por tanto, pues, voy a dejar únicamente la presentación en pantalla. Cualquier duda o comentario, como lo decía Paola, hacia el final vamos a poder atenderlo, ya sea Ricardo, Carmen o yo. Y si por alguna razón hubiera alguna pregunta que no pudiera ser contestada en este momento, por favor, siéntanse con la libertad de cualquier modo de externarla. Vamos a dejar nuestros datos y vamos a tratar de que al final no quede ninguna pregunta sin contestar. Entonces, desconecto mi cámara e inicio con la presentación. Como se comentaba, justamente trabajamos un análisis de ciclo de vida para película de PVC rígido y flexible. Esto lo hicimos directamente como grupo provinilo y, pues, bueno, la idea es poderles presentar los resultados que obtuvimos con este estudio. El contenido de la presentación lo hemos estructurado en cuatro secciones. La primera, muy breve, explicar quién es ANIC y quién es grupo provinilo dentro de ANIC. En un segundo punto, justamente identificar el alcance de nuestro estudio de análisis de ciclo de vida para estos dos tipos de película, específicamente para PVC y, posteriormente, cuáles fueron las aplicaciones que fueron analizadas. Cuando concluimos, y adelantándome un poquito lo que verán en la presentación, cuando concluimos el estudio de análisis de ciclo de vida, nos percatamos que nos hacía falta algo y, con consecuencia de ello, trabajamos un estudio de residuos de cómo el PVC termina justamente en los tiraderos de residuos sólidos urbanos. Y, finalmente, concluir en indicar, pues, algunas otras actividades que tenemos como grupo provinilo y donde los podemos invitar para que conozcan la información correspondiente. Pasando al punto número uno de la presentación, iniciaría diciendo, pues, que ANIC es el organismo que representa la industria química establecida en México. ANIC fue fundada el 11 de noviembre de 1959, es decir, ya tenemos más de 60 años de la fundación de ANIC y representamos puntualmente a la producción y distribución de productos químicos, como lo decía, en México. Prácticamente tenemos más del 95% de la participación de los productos fabricados y comercializados en México. Aquí es importante sí hacer una clarificación, a diferencia de lo que sucede en acoplásticos, donde, por lo que veía, también están las pinturas, están los plásticos, está la química, la petroquímica, etcétera. Nosotros en ANIC únicamente representamos a la industria química, es decir, todo aquello que viene consecuencia de productos derivados de la refinación del petróleo, del procesamiento del gas natural, de la química inorgánica y de algunos químicos naturales también, pero exclusivamente hablamos de químico. En México tenemos diferentes asociaciones que representan los sectores que antes he mencionado, por ejemplo, para plásticos hay una asociación específica, para pinturas y tintas hay una asociación específica, y así para diferentes segmentos del mercado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las cifras, que en un momento voy a comentar, nos referimos exclusivamente a la industria química. Hoy en día son alrededor de 260 empresas que conforman a la asociación, ya sea que sean fabricantes o distribuidoras de productos químicos, y dentro de las cuales hay empresas de diversos tamaños, empresas nacionales, empresas pymes, multinacionales, que tienen participación en México y en muchas otras regiones, y que seguramente también ustedes conocen. Y nuestro principal objetivo es la promoción del desarrollo sustentable y la competitividad de la industria química. Ahora, del lado derecho, y es importante entender cómo se encuentra nuestra contribución al PIB nacional. Hoy, bueno, a las últimas cifras que tenemos, que son 2018, 2019, ya lo estamos trabajando. Seguramente en los siguientes un par de meses más podríamos tener las cifras ya de 2019, pero 2018 nuestra contribución al PIB fue de 2.1%, al PIB nacional me refiero. Si se fijan ustedes a lo largo de la gráfica que va de 2000 a 2018, pues hay una tendencia de crecimiento. Y sí es cierto, o sea, la industria química sí ha crecido en su contribución al PIB nacional, sin embargo, no son nuestros mejores años. La industria química en México ha tenido muchos, o una participación mucho más activa en el PIB nacional, sobrepasando incluso valores del 4%, que es el promedio mundial de contribución de la industria química en los respectivos PIB nacionales. Entonces, sí hemos crecido, pero debemos decir que en ANIC no estamos conformes y creemos que todavía podemos aportar mucho más. Para tener una idea de cuánto es nuestro mercado en México, la demanda de productos químicos durante el 2018 fue de 45.500 millones de dólares. Para poder abastecer esta demanda, se tuvo una producción nacional que fue de 20.000 millones de dólares y tuvimos una importación de productos químicos de 34.000 millones de dólares. Teniendo esto en cuenta, sabiendo el consumo nacional aparente, la importación y la exportación, pues fácil podemos determinar la exportación. Entonces, como se puede observar aquí en esta información, la industria química en México es deficitaria. En general, nosotros para abastecer nuestro mercado, tenemos que recurrir en términos de valor a un aproximado a un 80% de importaciones en términos de valor de los productos químicos. Ahora, pasando sobre grupo provinilo, ¿quién es grupo provinilo? Bueno, dentro de ANIC, al igual que seguramente sucede en acoplásticos, nosotros tenemos grupos de trabajo, tenemos comisiones que son generales, que son relacionadas, por ejemplo, a la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Comercio Exterior, la Comisión de Energía, etcétera. Y tenemos grupos de trabajo o secciones, que son la sección de resinas, la sección de pigmentos, productos para tratamiento de aguas, etcétera. Y una de ellas es justamente el grupo provinilo. Y grupo provinilo se conformó en el año, a principios de 1997, con el fin de promover el desarrollo de la industria del PVC en México. Si bien es cierto, previo a la conformación como tal de provinilo, existían ya secciones de PVC. Como tal, grupo provinilo se conformó desde el 97. Es decir, desde el inicio de la conformación de ANIC, en el 59, desde entonces se trabajaba en actividades relacionadas con el PVC, pero como grupo provinilo se conformó en el 97. Del lado derecho de la pantalla, ustedes pueden ver quiénes son las empresas que al día de hoy conforman a grupo provinilo. Son empresas, en algunos casos, que se dedican a la distribución de productos químicos, que son de origen nacional. Algunas empresas que se dedican a la fabricación de algunas materias primas para las resinas de PVC, que también son de origen nacional. Y en otros casos, como seguramente las pueden identificar, son empresas multinacionales que tienen ya sea fabricación o presencia en México, o únicamente comercialización de sus productos químicos. Y, bueno, para no tener esta presentación sin decir o dar a conocer cuáles son las cifras del PVC en México, les quise compartir también los datos en volumen de nuestra producción. Les dejo un histórico desde el 2010 al 2018, que nuestra producción se encontraba en aquel entonces, en las 454 mil toneladas. Al 2018, nuestra producción fueron de 571 mil toneladas, teniendo una disminución versus el 2017 y 2016, importaciones de cerca de 400 mil toneladas, exportaciones por 360 mil toneladas, para finalmente tener un consumo nacional aparente de 600 mil toneladas. Ahora, si a ese volumen de producción o de consumo nacional aparente nosotros le queremos poner un valor, eso significa que en México el valor de la industria del PVC está en alrededor de los 700 millones de dólares. Para exclusivamente la resina, no estamos hablando aquí de las materias primas, de los componentes, de la transformación, no. Estamos hablando exclusivamente de la resina de PVC y el valor de mercado de la resina de PVC en México ronda los 700 millones de dólares. Les estoy dejando también una liga. Esa liga contiene información a nuestro anuario, que se encuentra completamente en línea, es interactivo, ustedes pueden seleccionar información, modificar a como ustedes lo deseen, y van a encontrar todos los datos de producción, en fin, de los productos químicos en México, todavía, como lo decía, con información al 2018. Bueno, habiendo dicho eso, pasaría al segundo punto de la presentación, que es el análisis de ciclo de vida para película de PVC rígida y flexible. Y iniciaría yo comentando lo primero. Este fue un estudio que propiamente Grupo Provinilo no desarrolló. Aquí hay que darle crédito a quien le tuvimos a bien hacer el encargo del desarrollo del trabajo, que fue Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, mejor conocido como Cádiz. Probablemente algunos de ustedes los conozcan. Ellos han trabajado, además de en México, en muchas de las regiones de Latinoamérica. Entonces, fueron ellos quienes se encargaron propiamente de compilar toda la información a solicitud de Grupo Provinilo. Cuando lo hicimos, con información como representatividad temporal 2015, incluyendo la incorporación de productos, tanto de origen nacional como de importación. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar este estudio, veníamos ya de tener una experiencia previa en el desarrollo de un análisis de ciclo de vida. Y en el Inter y durante estos años, ya empezaban a manejarse ciertos conceptos y ciertos ataques hacia los plásticos. Puntualmente, nosotros que estamos enfocados en el PVC, pues empezamos a identificar algunas restricciones de uso de PVC en ciertas aplicaciones. Y observamos al análisis de ciclo de vida como una buena herramienta para dar a conocer cuál es el impacto ambiental o la huella ambiental cuando desarrollamos una aplicación en específico. Y es por eso que elegimos el análisis de ciclo de vida y se utilizó y se desarrolló bajo la metodología ISO 14-040, que es la metodología internacional para el desarrollo de análisis de ciclo de vida. Y que en México tenemos una norma tropicalizada de la ISO internacional, que es la NMX SAA 14-040. Entonces, al final, cuando tratamos de evaluar los aspectos ambientales de un producto, muchas veces se puede perder con conceptos sobre, por ejemplo, la reciclabilidad de un producto, sobre específicamente, no sé, la huella de agua de un producto. Y nosotros dijimos, no, tenemos que evaluarlo contemplando todo el impacto ambiental cuando estamos desarrollando una aplicación en específico. Entonces, lo que hicimos fue medir la huella ambiental de la película de PVC rígido y flexible. Lo que ven ustedes del lado izquierdo de la pantalla son justamente todos estos impactos que se analizan cuando se hace o se desarrolla un análisis de ciclo de vida. Y entonces, si queremos realmente conocer cuál es el impacto que tenemos sobre una actividad, un producto o un servicio, pues entonces tenemos que hacer la sumatoria de todos estos componentes que vemos en esta pequeña huella ejemplificada. ¿Cuáles son? Desde la ecotoxicidad en agua marina, la ecotoxicidad terrestre, la formación de oxidantes fotoquímicos, la formación de material particulado, el cambio climático, la toxicidad humana, etcétera. Es decir, no basta únicamente con enfocarnos en cuáles son nuestros impactos en un solo componente, sino que tenemos que hacer la sumatoria sobre todos los componentes a lo largo de la elaboración de una actividad o de un producto. Ahora, dado que, pues, el tiempo es limitado y no podemos evaluar e identificar todos los componentes de nuestra huella ambiental, en esta presentación nos vamos a centrar exclusivamente sobre la huella de carbono. Y para poder entonces identificar cuál es el impacto en la elaboración de la película rígida y la película flexible, vamos a hacer la sumatoria de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero sobre un análisis de ciclo de vida para o habiendo identificando una categoría de impacto, que en este caso fue la del cambio climático. Y ahorita vamos a ir profundizando de cómo se fue analizando en cada una de las etapas, desde la extracción y procesamiento de materias primas, la fabricación del envase, la distribución, el uso, hasta el fin de vida. Es decir, analizamos todas las contribuciones analizamos todas las entradas, todas las salidas de cada un componente y de cada una de las etapas. Bueno, el objetivo, como ya me adelantaba al desarrollo del estudio, fue justamente cuantificar nuestra huella ambiental para estos dos tipos de películas, la película de tipo rígida y la película de tipo flexible. Y hay algo importante que no mencioné en nuestra temporalidad para aquellas producidas en México. Es decir, si nosotros o alguien en específico quisiera utilizar esta información para, no sé, la película flexible que se produce, voy a decir algo, en Costa Rica, pues no necesariamente va a ser representativa. ¿Por qué? Porque las materias primas que se utilizan para la fabricación de la resina, las materias primas que se utilizan para la fabricación del monómero, los aditivos, el lubricante, los plastificantes, los estabilizadores, etcétera, pueden tener características distintas. Las distancias de desplazamiento de entre un producto y otro, entre una etapa y otra, pueden ser diferentes y por tanto no sería conveniente. Entonces, esto es importante, nuestra temporalidad en la cual se desarrolló el estudio y por el otro lado que es aplicable para México. En la siguiente, una vez que definimos qué era lo que queríamos hacer, pues teníamos que ver entonces qué es lo que íbamos a analizar. Estábamos hablando de película rígida y película flexible, pero teníamos que evaluar hacia alguna aplicación. Y lo primero que dijimos fue tenemos que definir una unidad funcional. y la unidad funcional para nosotros fue un kilogramo de película rígida o un kilogramo de película flexible, que entre sus diferentes aplicaciones, ya como empaque, pueden ser, por ejemplo, en el caso de película rígida para productos farmacéuticos, le hace blister específicamente, comidas, juguetes, aparatos electrónicos, etcétera. Aplicaciones de películas flexibles que fueron analizadas como forros de cuadernos o para libros, empaques de alimento, cortinas de baño, manteles, material de tapicería, forros portatraje, inflables, etcétera. Entonces, primero vimos qué era lo que queríamos, posteriormente dijimos una, qué, qué es lo que vamos a analizar entonces. Y dijimos, ok, nuestra base va a ser un kilogramo de película rígida y un kilogramo de película flexible. Inclusive, también se definió un calibre para ese kilogramo de película rígida y para ese kilogramo de película flexible que posteriormente es utilizado para transformarse en una de estas aplicaciones que estamos aquí en esta diapositiva mencionando. Sabemos que íbamos a analizar y entonces dijimos, ahora sí, viene lo bueno. ¿Cuánto es lo que estamos utilizando y cuánto es lo que estamos generando en cada una de las etapas para la formación de la película rígida y flexible hasta su disposición, hasta el fin de vida? Y entonces, delimitamos nuestros sistemas. En el caso de la película rígida, el límite del sistema se encuentra en la parte superior. En el caso de la película flexible, el límite del sistema se encuentra en la parte inferior. ¿Qué fue lo que analizamos? Analizamos desde la obtención del monómero pasando por la obtención de materias primas y aquí hablamos de la resina puntualmente y hablamos de todos los demás elementos como materias primas para su correcta aplicación posterior, la manufactura y el empaque, el transporte a la actividad del termoformado, la actividad de termoformado y justamente ahí en película rígida ustedes pueden observar una línea que regresa y se incorpora nuevamente a la sección de manufactura y empaque. Durante el estudio pudimos identificar que prácticamente el 100% de la merma en la actividad de termoformado regresa nuevamente a la manufactura y empaque, es decir, la transformación de la película desplazando resina virgen y esto nos permitió entonces tener créditos ambientales en las etapas de evaluación del análisis de ciclo de vida. Una vez que tenemos el termoformado, es decir, ya formamos la aplicación específica, pasamos al transporte a punto de venta, el producto es utilizado y se dispone. Y en el caso de la película flexible es algo muy similar, se obtiene el monómero, las materias primas, se manufactura la película y a diferencia de la actividad de termoformado, aquí se hace una actividad de corte y termosellado y también identificamos merma. A diferencia de la merma que se da en la película rígida, esta merma en la actividad para la película flexible va para otras aplicaciones, la que más identificamos es para la elaboración de suela de zapato y por tanto también ahí desplazando resina que nos permitió tener créditos ambientales. Hacemos el transporte a punto de venta, la utilización y finalmente el fin de vida del producto. Lo que hicimos y aquí sí es importante mencionar es identificamos a la gran mayoría de participantes en cada una de estas etapas y se hizo un cuestionario específico con solicitud de información de entradas y salidas para abastecer y elaborar ya fuera la película flexible o la película rígida y por entradas y salidas me refiero a todo, me refiero desde la electricidad que se utiliza en la planta correspondiente el consumo de energéticos de tipo hidrocarburo llámese gasolina gas LP gas natural en el caso que no lo identificamos pero si hubiera sido combustóleo en fin todos los combustibles las entradas por ejemplo también de material de empaque en que llegan nuestros productos todo en general y nuestras salidas como el propio producto que estamos elaborando las emisiones de agua las emisiones del medio ambiente etcétera durante las etapas también fue oportuno identificar por ejemplo no sé en termoformado cómo llega la película en qué empaques llega cuál es el impacto de esos empaques puntualmente en las diferentes 17 componentes que veíamos hace un momento y se hicieron balances de masa recordando que teníamos o buscábamos el impacto sobre un kilogramo de película flexible o un kilogramo sobre película rígida evaluamos cada uno de estos componentes al final sobre ese kilogramo y pudimos así entonces conocer nuestra huella ambiental lo veíamos hace un momento ya nada más para clarificar evaluamos cambio climático agotamiento de la capa de ozono formación de oxidantes fotoquímicos formación de material particulado acidificación terrestre ecotoxicidad agotamiento de combustibles fósiles agotamiento de recursos minerales toxicidad humana autrofización ecotoxicidad acuática etcétera y cada uno de ellos para poder evaluarlos justamente se identificó un algo común por ejemplo el que vamos a analizar y vamos a ver en esta presentación va a ser cambio climático y lo evaluamos a través de gases de efecto invernadero cual la referencia a nivel internacional que es el CO2 equivalente pero así para cada uno de los impactos se definió una unidad por ejemplo eutrofización pues fue también kilogramos de nitrógeno equivalente y cada uno de estos etapas o impactos tiene su unidad y fue evaluado en su unidad correspondiente pasando puntualmente sobre los resultados para la película rígida aquí podemos ver ya la sumatoria de los impactos previamente vistos en cada una de las diferentes etapas desde la obtención de materias primas la manufactura y empaque el transporte al termoformado el termoformado el transporte a punto de venta el fin de vida y la obtención del monómeno es importante mencionar que todas estas etapas fueron digamos ponderadas y entonces se hizo la sumatoria como si cada uno de los impactos tuviera el mismo impacto a nivel global en términos de la huella ambiental es decir la eutrofización vale lo mismo que vale el cambio climático y vale lo mismo que la acidificación terrestre etc etc y entonces una vez analizados todos se hizo la sumatoria y se determinó o se encontró más bien que en el caso de la película rígida el termoformado es la actividad que tiene el mayor impacto sobre la elaboración de la película rígida para las aplicaciones que antes estamos viendo la obtención de materias primas tiene un impacto del 23% posteriormente la manufactura y empaque es decir la transformación de la resina y la obtención del monómero ahora si nosotros vamos siendo más precisos que hoy lo vamos a hacer sobre cambio climático vamos a encontrar que no necesariamente el termoformado es que es la actividad que impacta en todas más alto sino que puede haber que por ejemplo para el cambio climático la obtención del monómero es quien tiene mayor impacto pero a lo mejor para acidificación terrestre pues si es el termoformado el que tiene un impacto mayor entonces esto como lo decía es una sumatoria de todos los impactos ambientales pensando que todos tienen la misma ponderación cuando ya analizamos específicamente impacto por impacto entonces veremos que esta distribución no necesariamente se mantiene pero en lo general la actividad de termoformado fue la que tuvo una mayor este impacto sobre el global en el caso de la película flexible por ejemplo si vemos una distribución diferente la obtención de materias primas es la actividad que más valga la redundancia de nuevo impacta sobre la huella ambiental de la elaboración de la propia película la manufactura y empaque tiene una un 12% la obtención del monómero un 18% y así las demás actividades entonces el tema ahora es cómo se puede interpretar porque tenemos por un lado ok ya emitimos ciertos kilogramos de CO2 equivalente emitimos ciertos kilogramos de nitrógeno emitimos ciertos kilogramos de clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos que impactan sobre el agotamiento de la capa de ozono pero pues al final hay que darle una imagen a eso entonces cuando estamos evaluando en este momento el cambio climático quisimos justamente tratar de ponerlo en algo que fuera visible para el público en general que es a quien estaba dirigido nuestro estudio entonces hablar en unidades únicamente y decir tantos kilogramos de nitrógeno tantos kilogramos de esto pues seguramente no representaría nada y quisimos ponerlo en algo que fuera de fácil acceso para todo mundo y lo que hicimos entonces por ejemplo en el caso de huella de carbono es como lo decía analizar la sumatoria de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre cada una de las etapas en la obtención del cloruro de vinilo en la obtención de la resina de PVC y la producción de otras materias primas etcétera para al final poder nuevamente tener una distribución y decir que en el caso de la película rígida la obtención del monómero me representa el 28% sobre ese kilogramo de película rígida que fue producida la siguiente etapa que tiene un impacto importante en la elaboración de la película y en la aplicación correspondiente es el termoformado con un 23% le sigue la obtención de materias primas con un 20% la manufactura y empaque también cercano un 19% y posteriormente las otras actividades el transporte la distribución y el fin de vida directamente entonces lo que hicimos fue tratar como lo decía de ponerlo en algo que fuera claro para todos y encontramos que elaborar un kilogramo de película rígida en México en 2015 sería el equivalente a tener 12.5 horas de funcionamiento de un refrigerador convencional en nuestras casas es decir el impacto en materia de cambio climático de la elaboración de un kilogramo de película rígida es lo mismo que tener 12.5 horas un refrigerador si lo queremos ver ya específicamente en la unidad pues vamos a ver que para elaborar un kilogramo de película rígida requerimos emitir 3.5 kilogramos de CO2 equivalente que sería justamente este refrigerador funcionando 12.5 horas ahora como distribuimos esas 12.5 horas de emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro refrigerador en las diferentes etapas pues bueno empezaríamos con la obtención del monómero de cloruro de vinilo que tiene un impacto de 3.5 horas y ese impacto se distribuye de la siguiente manera una hora puntualmente por la actividad que hacemos de electrólisis es decir la formación del cloro que posteriormente se incorporará en la molécula del etileno para formar el monómero de cloruro de vinilo esa actividad específica para un kilogramo de película rígida tiene un impacto de una hora refrigerador convencional tenemos 1.5 horas el cracking del etano es decir recordemos que para fabricar el etileno requerimos etano que hacemos un rompimiento de su molécula y entonces tenemos ahora el etileno esa actividad es el equivalente a 1.5 horas en mi unidad funcional y por último el principal combustible que nosotros utilizamos en estas actividades en la formación del monómero del monómero de cloruro de vinilo es el gas natural ahora hago una pausa porque es importante mencionar que en México todavía hasta el 2015 teníamos fabricación de monómero de vinilo pero también para abastecer la fabricación de resina de PVC en México teníamos que importar monómero de vinilo de los Estados Unidos entonces lo que se hizo fue entender la participación porcentual de monómero de vinilo de origen nacional y el importado para la fabricación de resina de PVC y es así entonces que analizamos el impacto del monómero de vinilo producido en México y del monómero de vinilo importado desde los Estados Unidos y que entonces en el impacto debimos de sumar el transporte desde el punto de fabricación hasta los diferentes puntos de consumo para la elaboración de la resina correspondiente y así en cada una de las etapas si teníamos un producto que era elaborado en México analizábamos como decía hace un momento las entradas y salidas pero también lo hicimos para los productos de importación y sumamos también los efectos del transporte por traer ese producto desde un punto A hasta un punto B justamente se hizo lo mismo con las otras materias primas que equivale al 2.5 horas de nuestro impacto en materia de cambio climático una hora se refiere específicamente a la elaboración del modificador de impacto esto para la resina de película rígida como lo decía punto 5 horas el transporte de ese modificador de impacto y otras materias primas nos colaboraron con una hora la actividad de manufactura y empaque que es puntualmente la transformación fue ligeramente menor a 2.5 horas esto se da o se distribuye una hora por el consumo de electricidad que se tiene en estas plantas al momento de hacer la transformación de la resina 1.5 horas por el consumo de gas natural que se tiene en estas instalaciones y finalmente tuvimos un ligero crédito ambiental por el reciclaje que tenemos de empaques de materias primas que nos dio un crédito de 3 minutos repito esto lo estamos haciendo con el objetivo de hacerlo de fácil entendimiento para el público en general si quisiéramos ver los resultados en unidades específicas pues también lo pudiéramos analizar de esa manera y por último bueno no por último pero la actividad de termoformado que fue una de las actividades que tuvo un mayor impacto mucho de su impacto fue consecuencia de la alta consumo de electricidad que se tiene en estos sitios y una parte también de alta contribución fue el mismo empaque en que uno que se utiliza para los productos que son distribuidos una vez elaborados y también del empaque que se utiliza para transportar las materias primas hacia el centro de transformación esto vimos que tuvo una alta influencia sobre los resultados en general sobre todo los 17 impactos ambientales que mide el análisis de ciclo de vida fue un tema que de verdad nos costó tiempo analizarlo porque nos sorprendía realmente como la actividad de termoformado pudiera compararse por ejemplo con la obtención del monómero de vinilo donde nosotros decíamos es una actividad que es intensiva en energía la pura fabricación o la elaboración del cloro mediante la electrólisis o el cracking del etano con el consumo del gas natural correspondiente decimos no es posible cómo puede tener un impacto tan grande pues bueno al final y después de haberlo analizado encontramos que así se da y el transporte que fue una actividad que pues también se identificó que tuvo su contribución correspondiente al final como lo decía tenemos en el caso de la huella de carbono la diferente distribución desde la obtención del monómero hasta el fin de vida del producto teniendo estas el equivalente a nuestras 12.5 horas de refrigerador que es utilizado todos los días en nuestras diferentes casas instalaciones industriales etcétera para la elaboración de un kilogramo de película rígida y repito no es que tengamos un refrigerador 12.5 horas sino que en términos de huella de carbono sería el equivalente la elaboración de un kilogramo de película rígida a tener un refrigerador 12.5 horas hicimos lo correspondiente con la película flexible y como ya lo habíamos visto también desde la sumatoria de todos los impactos el monómero en el caso de la película flexible tiene una contribución mayor aquí la contribución fue del 43% la obtención de materias primas fue del 34% y las otras actividades fueron mucho menores ahora hay que también entender que nuestra unidad funcional era un kilogramo de rígido o un kilogramo de flexible y los componentes para elaborar un kilogramo rígido y un kilogramo flexible son distintos las proporciones de monómero en un kilogramo de película rígida no son las mismas que las proporciones de monómero en un kilogramo de película flexible y por ello es justamente que vemos un cambio en la distribución en los diferentes análisis que se realizaron como lo decía se hizo un análisis similar y al final la elaboración de un kilogramo de película flexible sería el equivalente a tener por 10.5 horas funcionando un refrigerador convencional dentro de las cuales 4.6 horas corresponden al monómero 3.6 horas corresponden a la obtención de otras materias primas la manufactura y el empaque que es la transformación el corte y el termosellado etc. etc. También fue interesante porque a través de este estudio pudimos identificar buenas prácticas que se están teniendo en la industria pudimos evidenciar mejoras continuas y la incorporación de desarrollos tecnológicos en diferentes etapas de la cadena esto fue gracias a la comunicación pues de primera mano que tuvimos con cada uno de los participantes donde nos pudieron evidenciar que ahora tienen equipos de menor consumo de energía que sus consumos de agua tienen índices que van disminuyendo año con año los impactos de otras emisiones al aire también se han disminuido en general pudimos observar que el desarrollo tecnológico en este sector ha continuado y ha hecho entonces que vaya cada vez más disminuyéndose la huella ambiental del producto ahora identificamos también procesos de eficiencia energética en la elaboración del etileno aquí recordando que México hasta hace algunos años tenía un solo fabricante de etileno que era la empresa del estado esto por cuestiones regulatorias que se encontraban en el país sin embargo que derivado de una transformación comercial que se empezó a dar en el sector se tuvo la oportunidad de incorporar proyectos de eficiencia energética en la elaboración del etileno nacional vimos también por ejemplo proyectos de recuperación de energía en los propios procesos de polimerización recordando que la fabricación de la resina tiene una característica exotérmica y entonces que en las propias plantas se desarrollaron tecnologías para ese aprovechamiento energético en las reacciones exotérmicas de la fabricación de la resina evidenciamos el reciclaje de la merma industrial evidenciamos el reciclaje de materiales de empaque entonces al final fueron datos que a pesar de que los podíamos intuir anteriormente pues no los podíamos evidenciar y este estudio nos permitió justamente evidenciarlos a manera de ejemplo únicamente también pudimos determinar que gracias a este reciclaje de la merma industrial ya sea de película rígida y película flexible que está desplazando resina virgen pudimos evitar una cantidad de emisiones de CO2 equivalente que otra vez en términos de un componente que tenemos en nuestras casas como es el refrigerador sería el equivalente a 5 mil refrigeradores en nuestros hogares entre un periodo de 2015 a 2018 algo similar pudiéramos tener cuando analizamos el reciclaje en el fin de vida sin embargo no tuvimos acceso a este tipo de información tratamos de ver cuánto podría ser el comportamiento si reciclamos un porcentaje X o un porcentaje Y y por tanto fue lo que nos llevó a realizar nuestro siguiente estudio que en un momento más voy a compartir entre algunas conclusiones que obtuvimos con este estudio fueron donde se encuentran los mayores impactos ambientales en la elaboración de la película rígida o la película flexible vimos por ejemplo que la obtención del monómero tiene un consumo importante energético derivado del electrólisis y del cracking y que en términos del cambio climático es el que justamente tiene mayor este influencia también vimos las otras materias primas derivado de la fabricación del modificador de impacto en el caso de la película rígida o del plastificante en el caso de la película flexible la manufactura consecuencia de los consumos eléctricos el gas natural y el termoformado y el termosellado aquí esto sí fue algo que decía nos sorprendió a todos como consecuencia de los materiales de empaque que son utilizados al final en las contribuciones ambientales pues tiene una una significancia alta el reciclaje y la merma industrial que nos permitió un desplazamiento de resina virgen y que en el promedio hizo que nuestro impacto ambiental mejorara entre un 31 y un 36% pasando y entonces como lo decía algo que nos quedó a deber nuestro análisis de ciclo de vida fue la carencia de información de cuánto PVC se recicla entonces si realmente nuestro producto está siendo reciclado posterior al fin de vida y el siguiente estudio buscaba un poco como objetivo responder si realmente el PVC está llegando a los tiraderos o está siendo utilizado posteriormente a su aplicación para la cual fue desarrollada como objetivo principal y entonces lo que hicimos aquí ahora fuimos con una universidad pública aquí en México esta es la universidad autónoma metropolitana fuimos con una doctora especialista en este tipo de análisis y planteamos el objetivo de cuantificar la presencia de PVC en los residuos sólidos urbanos aquí nos centramos sobre las tres principales urbes de México siendo la ciudad de México una de las principales la principal la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Monterrey se planteó un diseño para poder acopiar las muestras físicas propiamente obtener los residuos obtener las muestras medir en peso volumen en peso y en volumen cuánto se está generando de los residuos clasificarlos limpiarlos identificarlos y finalmente analizar los resultados y lo que obtuvimos fue lo siguiente primero se tuvieron a bien se tuvo a bien analizar dos muestras en la ciudad de México dos muestras en Guadalajara y una en el relleno sanitario de Salinas Victoria en la ciudad de Monterrey del lado izquierdo ustedes pueden observar cuánto fue la composición másica de estos residuos que se obtuvo en cada en cada una de estas ciudades teniendo a Guadalajara y a Ciudad de México dos muestras y por tanto la información representada en promedio simple pero en general los residuos orgánicos tienen una presencia desde el 36.5% al 40% y en el caso de los plásticos que es el segundo componente más representativo en los residuos sólidos urbanos se tiene desde el 16.5% al 20.4% ahora esto con relación a estudios previos nos dio que fue ligeramente más alta la presencia de plásticos que la media identificada a nivel nacional y esto se puede deber por muchas cosas una de entre ellas es porque los estudios previos realizados a nivel nacional son de hace ya varios años esto fue recientemente en el 2018 y entonces pensaríamos que cada vez más hay una participación de los productos plásticos en nuestras actividades cotidianas se identificó como lo decía y se ve en la tabla derecha la el peso volumétrico de cada una de las muestras que fue analizada teniendo en la ciudad de Monterrey la densidad más alta de lo que se analizó aquí nuevamente tiene una razón pues aquí cayó una lluvia torrencial un día previo al muestreo y pues bueno nos llevó a resultados de densidad de los residuos pues mucho más más elevada que en los otros casos ahora de los plásticos y dentro de los residuos cuánto realmente pvc se encontró el pvc estuvo entre el punto 43 y el 2.91% de los residuos plásticos encontrados y si los llevamos al total entonces se tiene entre el punto 07% y el punto 48% del 100% de los residuos sólidos urbanos esto para nosotros fue bastante bueno indicando que en realidad hay una baja cantidad de pvc en los residuos sólidos urbanos y por tanto el pvc está siendo reutilizado o utilizado en otras aplicaciones es importante mencionar del lado derecho pueden ver las diferentes características del pvc que se encontró también identificamos oportunidades en el estudio así como lo hicimos en el análisis de ciclo de vida la guam o el equipo de la universidad autónoma metropolitana que realizó el estudio hizo su clasificación de los residuos plásticos hizo algunas pruebas para poder identificar cuáles eran por ejemplo pvc pero a pesar de ello vimos algunos que con el trabajo de las empresas de grupo provinilo vimos todavía como mal clasificados entonces por ahí tenemos un área de oportunidad pero sin embargo nos da una idea de realmente cuánto es la cantidad de pvc que termina en los residuos sólidos urbanos ya para finalizar y únicamente para no dejar de compartir entre otras actividades que estamos haciendo en grupo provinilo quisiera decir pues ahorita y muy en línea con lo que está sucediendo hemos tratado de mostrar justamente cuáles son los beneficios del pvc en nuestra vida cotidiana tenemos en redes sociales videos sobre el uso del pvc en la industria de la medicina el pvc en la industria automotriz en la construcción este etc etc entonces los invitaría que se den una vuelta por ahí en nuestra página de facebook que nos den este un like este compartan nuestra información pero también muy similar a lo que está sucediendo el día de hoy con acoplásticos tenemos actividades ya más específicas y técnicas como el foro técnico por ejemplo que vamos a llevar este año si todo sale bien y esta situación se controla hacia septiembre del 2020 todos los años grupo provinilo realizamos un foro que un año tiene un carácter técnico el otro año le denominamos estratégico los temas se van moviendo dependiendo de qué tipo de foro tenemos estamos también iniciando con webinars técnicos dirigidos a las empresas clientes de grupo provinilo estos serían los transformadores justamente de película rígida y flexible y también trabajamos con la academia con los estudiantes del lado izquierdo de la pantalla pueden ver que indica el premio imagina pvc el premio imagina pvc es una edición en la cual hacemos una convocatoria cada dos años para estudiantes donde ha cambiado la dinámica del concurso y la idea es involucrar a los estudiantes que posteriormente serán profesionistas a conocer el material a conocer los mitos a conocer las bondades las características del mismo el año pasado y todavía es lo que estamos trabajando este año desarrollamos la convocatoria para que estudiantes de arquitectura ingeniería civil diseño industrial nos diseñaran una vivienda para casos de emergencia que justamente las situaciones como las que estamos viviendo hoy muy bien podría ser aplicada y pues bueno sin más yo les daría las gracias por toda su atención por bueno pues sí por la invitación y pues con gusto de poder atender a las preguntas y comentarios que por ahí tuvieran Paola Ricardo muchas gracias listo muchísimas gracias Ulises creo que fue bastante sustancioso lo que presentaste aquí pues ya damos espacio a las preguntas tengo una que acaba de llegar de Juan Felipe Díaz perdón dice que le gustaría saber si tienen cifras comparativas del impacto bien sea de la huella ecológica o de carbono frente a otros plásticos y o materiales competidores del PVC rígido y flexible claro Paola ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿lees algún par de preguntas y doy respuesta o damos respuesta o sobre cada pregunta vamos interviniendo? te voy a ser sincera esta es la única pregunta que ha llegado los invito a los asistentes a si tienen alguna otra pregunta por favor formularla a través de la sección sin embargo pues podemos entrar obviamente a responder esta sí claro con todo gusto bueno esta este tema fue fue complicado les voy a decir el por qué si bien es cierto grupo provinilo representa la industria del PVC no hay que olvidar que grupo provinilo está anclado dentro de la asociación nacional de la industria química y la asociación nacional de la industria química no solamente representa la resina del PVC representa las resinas de tipo PET a las resinas de polietileno resinas de polipropileno etcétera y entonces al inicio cuando empezamos a trabajar el estudio justamente hubo interés por parte de algunos transformadores porque hiciéramos una comparativa de este tipo específicamente contra PET para algunas aplicaciones de consumo repito derivado de que pues en ANIC nosotros nos enfocamos a defender o a promover el uso de todos los plásticos no se encontraba dentro de nuestra misión el hacer una comparativa entre dos plásticos para decir este plástico tiene un mejor desempeño ambiental que aquel entonces si hay información que nos pudiera permitir evaluar cuál plástico en algún impacto ambiental tiene este valga la redundancia mayor impacto pero se determinó no hacerlo así por este pues como ANIC no afectar alguna resina específico ahora tal vez no es la respuesta que se espera como ANIC si se han hecho este tipo de comparativas sin embargo han sido contra otros tipos de materiales que no sean resinas plásticas por ejemplo se han hecho evaluaciones de de vasos de poliestireno con vasos de papel plastificado esto por todos los ataques que ha sufrido la industria del poliestireno se han hecho por ejemplo comparativas también en México aquí este si no fue por ANIC pero si se han hecho en México de las bolsas de plástico polietileno básicamente versus las bolsas de papel también hicimos una comparativa de popotes de polipropileno versus popotes este de si no me equivoco de papel era ahí también en fin esta información pueden encontrarla en la sección de publicaciones de la página de ANIC y por ahí hay varios resúmenes ejecutivos de estudios que hemos hecho listo Ulises muchas gracias esperamos que esa respuesta sea la la que esperaba el asistente sin embargo aquí ya empecé a recibir más muchas más preguntas yo creería que vamos formulándolas y las vamos respondiendo porque algunas son pues difieren unas a otras no sé si te parezca Ulises si está perfecto listo entonces tenemos acá bueno una como muy general al final la respondemos dice quería preguntarles qué herramientas de software se usaron para la elaboración de los análisis para la elaboración de qué perdón de los análisis del análisis de ciclo de vida claro claro si no me equivoco y corrígeme Ricardo se utilizó Sima Pro también se utilizaron fuentes de datos de EcoInvent en México Cádiz también ha sido el desarrollador de una plataforma dada la experiencia en otros análisis de ciclo de vida ahorita se me escapa el nombre de esa plataforma pero se utilizó justamente una nacional se utilizó EcoInvent y se utilizó Sima Pro no sé si tú tengas alguna otra información Ricardo bueno este me estoy conectando definitivamente en este en este sentido quiero mencionar que el estudio fue definitivamente bastante largo sobre todo por el tipo de know-how que tiene Cádiz y la cantidad de softwares y todas las investigaciones que ha hecho en este sentido queremos decirle lo siguiente el estudio que originalmente si no mal recuerdo está alrededor de 270 páginas o sea es un estudio muy muy a fondo definitivamente con diferentes métodos con diferentes técnicas para poder hacer las comparaciones y los impactos que hay de los diferentes etapas que tuvo y que sí definitivamente requirió de una intervención no solamente directa de los productores de la resina las resinas de PVC sino también muy específicamente cuestionarios muy largos muy a fondo de los productores de las películas rígidas y flexibles para que pudieran tener incluso de alguna manera los suficientes datos duros para hacer esta esta información si este y un poquito ligándola con la primera con la primera pregunta quiero mencionarles esto nace precisamente de la inquietud de los productores de películas rígidas y flexibles porque normalmente se comparaban definitivamente los materiales algunos tradicionales otros plásticos en función básicamente de los antecedentes que en su momento tenían los otros materiales que estaban muy cuestionados en algunas aplicaciones como es el caso de PBC y que creo que ha sido esto un común denominador en todo el mundo pero la idea que se persiguió es que nosotros buscáramos la situación específica de lo que el PBC tiene a nivel de mitos y realidades para que finalmente por sí solo justifique su aplicación y obviamente su posibilidad da de uso en estas diferentes aplicaciones que es de película rígida y flexible sin que llegáramos a esa comparación por la que mencionó Ulises aunque en el pasado se han hecho definitivamente y esto se hizo en Canadá por parte de Lee comparaciones muy específicas contra los materiales tradicionales que obviamente estamos hablando de los plásticos entre ellos el PBC contra el aluminio contra el cartón contra el hule natural etcétera etcétera entonces si hay bastante información al respecto pero la idea por lo que menciona de las políticas que hay dentro de la NIC fue vamos a enfocarnos específicamente a lo que es el PBC y sus impactos este estudio definitivamente es muy completo pero simple y sencillamente con el cierre de la planta de la producción de monómero de vinilo en México pues es un estudio que deberíamos de en un tiempo relativamente corto actualizar no solamente en el tema de las películas sino buscar por ejemplo alguna otra aplicación que definitivamente es muy importante y que queremos que finalmente se siga utilizando este material como las aplicaciones médicas tan de moda en este momento gracias Ricardo ok listo vamos por la siguiente pregunta dice acá Julie Bogoya en el estudio se determinó que otros plásticos no se están reusando dice porque debido al PBC tiene un peso bajo respecto al porcentaje global si nos referimos puntualmente al estudio de residuos si se determinó si se encontró cuáles son los otros plásticos que se encuentran o sea vimos en la presentación y lo puedo poner aquí nuevamente en pantalla la proporción del PBC con respecto a los residuos plásticos y la proporción del PBC con respecto a la totalidad de los residuos sólidos urbanos si se si se determinó cuáles eran los otros plásticos yo no diría que el PBC es el que tiene una menor densidad por ejemplo uno que en términos de volumen se encontró muchísimo es el poliestireno pero por sus propias características es volumen no tanto peso se encontraron obviamente polietilenos polipropilenos se encontró PET y son en los que en realidad tanto en volumen como en peso fueron los que más se encontraron ahora puede ser también un poquito engañoso por ejemplo el caso de México es el país que tiene una mayor alta de reciclabilidad por ejemplo del PET en el mundo a pesar de ello todavía tenemos una cantidad importante de PET en los residuos sólidos urbanos entonces el estudio propiamente no nos permitió determinar cuánto PVC se recicla pero sí cuánto PVC termina en los diferentes tiraderos y en función de la producción nacional pues encontramos que la proporción es relativamente baja muchas gracias Ulises tenemos más dice acá hola un poquito lo que acaba de decir Ulises es muy importante tomar en cuenta que por ejemplo el uso de películas rígidas y flexibles principalmente las flexibles en mercados por ejemplo como el mexicano son muy intensas los porcentajes de la fabricación de películas flexibles y un poco rígidas pero más las flexibles a nivel de lo que puede pasar en países más desarrollados definitivamente llega a ser una proporción mucho más alta en cuanto a las aplicaciones del PVC que definitivamente lo que hay en algunos otros lugares que van a las aplicaciones tradicionales como es la infraestructura lo que son las tuberías como es el forro cabre etcétera etcétera o sea si hay una cantidad importante con respecto a la dimensión del mercado en estas películas pero dos cosas ocurren primero es la demanda que hay de los otros plásticos como lo está mencionando Ulises principalmente polietileno polipropileno poliestileno incluso y por otro lado la facilidad un poco de la recolección que nosotros no la conocemos porque no hay dificultades muy específicas referentes al país para llegar directamente a cuantificar esto a los lugares donde se confina el uso final de todos los materiales sólidos los residuos los residuos sólidos pero definitivo si hay un consumo importante pero también hay un aprovechamiento de estos de estos productos que desafortunadamente no los tenemos cuantificados pero que definitivo si en el caso del pvc llegan a ser menores porque simple y sencillamente las aplicaciones del pvc en el área de construcción y en el área de infraestructura hidráulica son mucho más grandes que la de las películas flexibles y rígidas ¿verdad? ok listo muchísimas gracias Ricardo dando continuidad entonces dice acá en cuanto a los residuos de agua en los diferentes procesos esos deben tener algún tratamiento para volver a usarla ¿qué tipo de sustancias puede arrastrar de los procesos? híjole bueno a ver yo primero me iría con los temas normativos en México definitivamente todas las actividades bueno la gran mayoría de las actividades productivas van a tener una necesidad de consumo de agua yo diría que en México tenemos normativas específicas para la descarga ya sea a las redes de alcantarillado o a los cuerpos receptores de agua que deben de ser que se deben de cumplir por las diferentes instalaciones por tanto pues las las características de las mismas se analizan de hecho por cada una de las plantas dando cumplimiento con la normatividad ahí tendríamos que ir a lo específico de cada una de las actividades para ver las características de las diferentes descargas o desechos de agua pero lo que podría decir es que como lo mencionaba Ricardo se trabajó un cuestionario específico sobre entradas y salidas y en el cual en esa información se incorporaba justamente las descargas de agua y los parámetros de descargas de agua de BO de QO sólidos suspendidos totales etc etc listo entonces continuamos entendiendo que el análisis es específico para México qué porcentaje de la huella de carbono puede ser asociada a las condiciones locales quiero decir qué porcentaje de imprecisión podríamos tener si quisiéramos usar los datos para Colombia pide un estimado Alejandro Miguel pero bueno claro mira sí tendríamos que entender las características de los diferentes mercados lo que decía Ricardo hace un momento es muy importante lo mencionábamos pasando desde la elaboración del monómero hasta el fin de vida en México en la temporalidad en 2015 todavía teníamos la fabricación de monómero nacional para la incorporación y para la fabricación de resina la cifra representaba algo así como el 15% del total del monómero consumido es decir en un país que quisiera utilizar los datos de este estudio tendríamos que ir analizando etapa por etapa por ejemplo para el caso del monómero nosotros hicimos el impacto por la fabricación del 15% del monómero a números gruesos y el 85% de la importación del monómero proveniente de los Estados Unidos y porque es importante esto por ejemplo no se produce y no se elabora de igual manera el monómero en los Estados Unidos dado que la materia prima es diferente a la que se fabrica por ejemplo en Brasil o la que se fabrica en Europa donde generalmente los procesos para la obtención del etano vienen de las naftas y no así del perdón del etileno y no así del etano entonces desde ahí podemos entender que son características diferentes luego viene la fabricación de la resina y entonces también ahí tenemos una participación estamos hablando de la unidad funcional que era la película que era un kilogramo y tenemos entonces cuánto resina se produce para ese kilogramo de película en México y cuánta resina se importa para la fabricación de esa película ahí si no me equivoco este a cuestión de revisarlo con más detalle los números eran 45% de producción de resina nacional versus 56% de producción o de resina importada entonces si vamos analizando etapa por etapa vamos a encontrar características muy específicas entonces la representatividad con otro mercado prácticamente no sería o la utilizar estos datos para comparar con otro mercado pues no sería lo más correcto en adición inclusive como lo decía Ricardo hace un momento para el propio caso de México ya no es correcto porque ¿qué fue lo que sucedió? tuvimos un desafortunado momento en que la planta que alimentó más bien una sección que alimentaba esa planta de monómero explotó y hoy en México ya no tenemos fabricación de monómero continuamos con la fabricación de resina pero ya no tenemos monómero entonces representatividad de la película en México ya no es tal cual nosotros lo elaboramos entonces tendríamos que hacer ajustes específicos mi recomendación sería no utilizarlo solamente para fines comparativos no como referencia listo Ulises muchísimas gracias otra pregunta es ¿cuál fue el mayor reto del estudio? híjole me parece que el poder coordinar con todos los participantes de la cadena fue el mayor de los retos de hecho creo que fue lo que nos retrasó el poder haber concluido en los tiempos que originalmente nos habíamos planteado si bien lo decía tenemos dentro del grupo provinilo a una parte importante en la cadena pues es únicamente la proveeduría de materias primas la transformación como lo decíamos no es parte de las actividades que representemos en la NIC y aquí fue entonces necesario sumar esfuerzos entre los propios participantes del grupo provinilo con sus clientes y con los clientes de sus clientes que eso fue lo más difícil hubo datos que no pudimos tener acceso por tanto se tuvieron que hacer justamente uso de las herramientas que comentaba hace un momento de Coinvent o la base de datos que ha desarrollado Cádiz para el mercado mexicano se tuvieron que hacer suposiciones como en la gran mayoría de los estudios cuando no se tiene información yo diría que el reto más importante fue la colaboración de todos los participantes de la cadena eso fue a menos que tú consideres algo distinto Ricardo definitivamente lo que yo les puedo comentar es esto que está mencionando afortunadamente para mí prácticamente estuve presente en las sesiones con Cádiz y con los transformadores y los productores de PVC el productor de PVC que en México existe pero lo que más trabajo en un momento dado nos llevaba es a que los proveedores de materias primas que no se fabrican en México nos llenaran especialmente a Cádiz los cuestionarios en una forma rápida y pues obviamente en algunos casos como dijo Ulises hasta lo evitaron por alguna razón yo creo que las razones de confidencialidad a nivel básicamente del tipo de tecnologías que utilizan para estos productos en otros casos por simple y sencillamente dudas de si el uso que le íbamos a dar aquí en México era un uso adecuado y no íbamos a dar información que en algún momento dado perjudicara al producto en fin hubo varios retos en ese sentido pero después de la experiencia que se tuvo en 2005 con el primer estudio de ciclo de vida que se hizo con una gente aquí básicamente apoyados en el área de la Universidad Nacional Autónoma de México en la sección de materiales y con una persona que nos apoyó a nivel del estudio económico de todo esto definitivamente los avances de uno a otro estudio son muy importantes creo que en medida de que uno aprenda a a a tenerle confianza a que este tipo de información va a ser positiva en cualquier momento para hacer estos materiales plásticos que es nuestro objetivo sustentables y que la gente definitivamente aprenda a distinguir entre lo que sí puede ser un problema y entre lo que es algo que definitivamente se inventa sobre todo por la parte de los intereses de los sucedáneos tradicionales pues definitivo creo que poco a poco se puede avanzar en esto y pues a la larga tener un un resultado que beneficie la posibilidad de seguir utilizándolos ¿no? Listo muchísimas gracias a los dos les comento que hay varias preguntas más no sé si por tema de tiempo consideran que se puedan seguir resolviendo o más bien las recopilo para que por medio de un correo se puedan dar respuesta y así las redirijo a las personas que las realizaron si gustas tal vez pudiéramos tomar un par de preguntas más Paula listo y bueno y las que queden pendientes las nos las envían si alguna de las respuestas todavía que dimos no no es no se encuentran conformes también no importa mándennoslas y este tratamos de dar la precisión este más adecuada listo entonces continuamos pregunta acá Gabriel Peláez ¿se tiene alguna estimación de cuál podría ser la ponderación de la huella de carbono frente a los demás impactos ambientales considerados dentro del ACV completo? Sí de hecho se o sea se presentó en las láminas déjame déjamelo estoy poniendo aquí en pantalla si se hizo la ponderación por cada uno de ellos y posteriormente presentamos ya lo específico a cambio climático entonces por ejemplo si vemos película flexible en este pie que se ve aquí o en esta dona que se ve aquí tenemos la contribución de la sumatoria de todos los impactos en cada una de las etapas esto quiere decir que para los 17 impactos analizados la obtención de materias primas tuvo una ponderación del 36% y así también para el caso de la película rígida se analizó los 17 impactos en cada una de las etapas y la ponderación final nos da esto se tiene obviamente los resultados en el estudio a cada etapa cada uno de los impactos ambientales entonces sí sí se tiene algo que podríamos hacer es compartir el informe de comunicación de ambos estudios del película rígida y el de película flexible y una vez teniendo la autorización de grupo provinilo a lo mejor te podría enviar a ti Paola el estudio completo ya para su posterior distribución sí buenísimo digamos que esa información es valiosa y yo creo que sería importante compartirla para los asistentes al webinar continúo con las preguntas dice acá donde se pueden consultar informes actualizados de ACB de envases plásticos rígidos flexibles y papel si en el estudio que nosotros tenemos se identificó una cantidad bibliográfica muy importante que igual de igual manera la podemos compartir sin ningún problema para digo para no ser específico ahorita les podemos mandar toda la bibliografía que fue consultada para este tema perfecto Kevin Miguel García pregunta se tendrá contemplado dentro de los impactos ambientales el consumo hídrico para los procesos implicados dentro del ciclo de vida del PVC refiriéndome a la huella hídrica sí como lo mencionaba se analizaron los 17 impactos desde agua terrestre acidificación ecotoxicidad incluyendo la huella hídrica de hecho esta por ejemplo fue una de las que impactó mayor a la actividad del propio termoformado y esto es por ejemplo contemplando la elaboración del propio cartón o los otros diferentes empaques que son utilizados para la transportación de materias primas entonces el alcance que realmente tuvo el estudio yo diría que fue bastante amplio y sí la huella hídrica desde luego que fue parte de ello listo ¿qué tipo de aditivos se consideraron en el estudio de PVC flexible? Ricardo te la paso Ricardo ¿recuerdas el tipo de aditivo que fue el que se consideró para el estudio? me parece que se desconectó Ricardo lo mismo lo dejamos pendiente tranquilo lo dejamos pendiente y si cuando Ricardo aquí estoy bueno aquí estoy Ricardo ¿recuerdas el tipo de aditivo para la película flexible? mira los aditivos para la película flexible aparte del PVC definitivamente los que siguen son precisamente los 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 este eftalatos o sea todo lo que se refiere a los plastificantes tanto este poliméricos para las diferentes aplicaciones que tienen las películas por lo general si son son los eftalatos los que definitivamente se utilizan más obviamente todas las ayudas de proceso los estabilizadores este en fin hay dependiendo de la aplicación de la película etcétera hay ceras prácticamente la pregunta para los transformadores fue la de todas las materias primas que utilizan precisamente en la fabricación de los de los de las películas flexibles primero cómo se formula el compuesto definitivamente con todos los procesos que tienen y no solamente fue un productor fueron tres o cuatro productores si no mal recuerdo los que estuvieron mandando sus situaciones entonces los aditivos dependieron de esos cuestionarios que son confidenciales y del tipo de aditivo que estaban utilizando si que por lo general son los mismos pero con diferentes tecnologías algunas son materiales importados estabilizadores que son materiales importados etcétera pero finalmente la producción de plastificantes si existe en México pero también hay plastificantes que se importan entonces se les pidió la información completa de todos los aditivos que se utilizaron para fabricar la película de PVC flexible listo muchas gracias Ricardo hago una pregunta unida con un anterior que habían realizado dice este cálculo de ACV lo prestan como un servicio en ANIC para otros países por ejemplo Colombia Uruguay y lo junto con esta otra pregunta que era ¿existe algún curso para hacer análisis de ciclo de vida? Bueno empezaría por la primera pregunta no como ANIC nosotros hemos trabajado en la coordinación de los análisis de ciclo de vida para atender alguna necesidad de representación institucional sin embargo no no es elaborado propiamente por nosotros como lo mencionaba mucha de nuestra comunicación para el desarrollo de los mismos ha sido directamente con Cádiz si alguien tuviera algún interés de que les proporcionáramos los contactos de Cádiz para que les prestaran el servicio con todo gusto se los pudiera dar y ellos justamente se han enfocado a dar webinars de este tipo a dar capacitación ya específica sobre la elaboración de análisis de ciclo de vida siguiendo la metodología de la ISO entonces respondiendo no los hacemos nosotros los hemos trabajado con Cádiz que es quien en México ha estado ha trabajado muchos análisis de ciclo de vida en muchos sectores no solamente en el químico y pues con gusto les pudiéramos también proporcionar la información comentar también Paola añadiendo a lo que está diciendo Ulises la iniciativa es totalmente del grupo provinilo dentro de la ANIC de alguna forma sobre todo ha pasado por diferentes etapas toda esta situación desde que ANIC existe como dijo estamos hablando desde 1959 siempre se ha pasado por diferentes etapas lo primero fue el tema ocupacional del monómero vinilo y sus peligros lo segundo que si definitivamente cuando se quemaba el PVC las famosas dioxinas y obviamente se crean de muchos mitos alrededor de todo esto ahora el tema que últimamente ha estado más en el escritorio es el tema de los clasificantes y en el caso específico de las películas ¿por qué se escogió las películas? porque los transformadores de PVC en México tanto de películas rigidas como de flexibles se acercaron al grupo provenido ¿por qué? porque finalmente ahí están sus proveedores no solamente de la parte de PVC sino también de la parte de los otros aditivos que se utilizan a decirles oye es que si nosotros vamos a las tiendas de autoservicio a la ANTAD que es una organización ya de alguna manera por todos lados nos dice no es que PVC ya no lo voy a usar etcétera etcétera y cuando uno va a visitar le dice oye tú sabes lo que es el PVC porque resulta que dices que no quieres PVC y si nos vamos a los anaqueles voy a encontrar PVC en todos tus anaqueles lo que pasa es que la gente tiene muy poca información nos hemos encontrado que definitivamente la gente no sabe distinguir simple y sencillamente hay más todavía entonces de ahí viene esta inquietud que va dentro de la misión que tiene provinilo de poder de alguna manera buscar los caminos para que en términos generales se tenga la confianza de que el PVC es un material lo suficientemente sustentable en algunas aplicaciones y donde pues sus ventajas no son fácilmente sustituibles por otros productos viene la gente se acerca a nosotros y nosotros de alguna manera pues buscamos los caminos definitivamente el contacto original fue Cádiz y Cádiz se encarga de hacer webinars por eso creo que vale la pena que les dé los contactos Ulises para que finalmente normalmente como primero como para introducirlos a lo que es un análisis de ciclo de vida pero obviamente pues ellos ya tienen una experiencia larga en esto actualmente sé que están trabajando o han trabajado en un estudio de ciclo de vida que se usó para el casetón de polistireno se está trabajando ahorita según yo tengo entendido en un estudio de ciclo de vida del tema de las bolsas de supermercado que en México están tan digamos ahorita satanizadas o sea tienen ya una experiencia y finalmente ellos se dedican de cuando en cuando a dar webinars para introducirnos pero finalmente te ofrecen los servicios super Ricardo muchísimas gracias bueno Ulises y Ricardo me dirán en qué momento me detengo con las preguntas porque faltan aquí más o menos unas seis por resolver listo pues a ver démosle una vez tratemos de resolver las cosas listo cómo se determina o con qué equipo se realiza la determinación del plástico en una matriz tan complicada como son los residuos de un relleno sanitario claro este bueno ahí creo que estoy regresándome se siguió primero una metodología como lo decía primero incluso partiendo de que la muestra que se estudiara fuera correspondiente al promedio nacional o típico de la familia mexicana diría yo esto se utilizó información geostadística del instituto de estadística en México que se llama INEGI y a partir de ahí fue justamente que primero se determinaron los lugares a muestrear similar a como sucede en Colombia México también pues tiene estratos en los que clasifican a la sociedad y a partir de ahí pues es donde llega estos residuos a los diferentes tiraderos o tiraderos diría yo en este momento entonces primero se hizo eso se trató de identificar que las muestras fueran representativas para la sociedad mexicana una vez hecho esto en México vienen los camiones recolectores los camiones recolectores se llevan los residuos a algo que se conoce como centros de transferencia y en los centros de transferencia prácticamente el residuo ya no tiene movimientos de hecho lo único que se hace es un trasvase entre camiones que tienen la capacidad de ocupar un mayor volumen esto lo digo porque en el trayecto cuando nosotros dejamos nuestra basura algunos tenemos casos positivos tenemos otros casos negativos donde si se hace una separación de los residuos como se decía hace un momento que tienen mayor valor y que entonces las personas que están desarrollando esta actividad pueden encontrar un valor económico al hacer la separación correcta una vez que se hizo en el centro de transferencia se fueron a los centros de transferencia se determinó generar una proporción se hicieron un cuadrante o sea cuatro cuadros lo voy a decir de esta manera se retiraron dos en cada uno en cada esquina y se mantuvieron dos en las esquinas posteriores estos al final se buscó que tuvieran un peso un volumen primero de mil litros que fuera un equivalente más menos a 50 kilogramos y lo primero que se hizo fue separar en función de la propia clasificación que los plásticos tienen indicado entonces hay algunos que fue muy sencillo de acuerdo con el reporte que recibimos de la universidad separar porque directamente se encuentran clasificados y decía que un poquito empírico porque posteriormente se hizo una clasificación a través de la flotación aquellos plásticos o resinas que son sedimentables de las que no son sedimentables y entonces por ahí se hizo un segundo filtrado y por último en el caso del PVC pues una de las maneras que ha sido más sencillo empíricamente de identificar es la prueba de flamabilidad o la quema vaya del propio PVC y el desprendimiento de un olor característico que suele ser ácido por el contenido del cloro que se desprende una vez que se queme el PVC entonces diría que esos fueron los tres mecanismos uno a través de la separación propia de la clasificación que el material tiene segundo a través de pruebas de flotación y el tercero a través de pruebas de flamabilidad a pesar de ello como lo mencioné si identificamos en el reporte que nos entregó la UAM productos que ellos clasificaron como PVC que no eran PVC a pesar de ello pues la cantidad era menor listo aquí tengo otra en el estudio se tienen en cuenta las mermas por el porcentaje de PVC reutilizado en la etapa de utilización final a ver puede repetir nuevamente la pregunta por favor cola claro que sí dice en el estudio se tienen en cuenta las mermas por el porcentaje de PVC reutilizado en la etapa de utilización final si estoy si estoy entendiendo bien la pregunta si se tuvieron en cuenta tanto en la película rígida como la flexible como lo mencionaba al inicio dentro de los límites del sistema en el caso de la película rígida las mermas en la actividad de termoformado fueron o prácticamente el 100% se incorporan nuevamente para la fabricación de película rígida nuevamente desplazando algo así como el 30-36% de resina virgen y en el caso de la película flexible las mermas no se podían reincorporar o no se reincorporan nuevamente al proceso de elaboración de película pero sí para la elaboración de otro tipo de productos que como lo mencionaba al inicio los más comunes o el más común fue la elaboración de suela de zapato y también se descontó desde luego el impacto por esa merma que es recuperada si me permites Paola nada más porque esto lo comentamos en repetidas ocasiones cuando estuve haciendo el siglo de vida en términos generales en las dos aplicaciones rígida y flexible yo te puedo decir que el producto postindustrial prácticamente tiene una recuperación muy cerca del 100% tanto en la rígida como en la flexible en el caso de la rígida prácticamente es otra vez en el producto original en el caso de la flexible tiende a recuperarse en algunos en algunos volúmenes en la parte de la película original pero otros como otras aplicaciones con la que mencionó Ulises que es calzado etcétera etcétera ahora sabemos que definitivamente en la parte de postconsumo hay una recuperación por ejemplo una botella de PVC o un garrapón de agua de PVC que todavía se hace en México nunca lo vas a encontrar en la basura nunca porque porque es más la gente lo recoge lo muele y se mete a la industria de la fabricación de tuberías si porque porque es un producto que es totalmente digamos una materia prima para esas aplicaciones es más incluso en el caso de las botellas ya basta con modificador de impacto para hacer conexiones eso estamos clarísimos que ya el postconsumo hay una recuperación lo que no la tenemos es cuantificada no sabemos exactamente pero simple y sencillamente si tú sales aquí en México hay un hay un hay un señor que le llamamos pepenador y el camión de la basura lleva sus bolsas con de plástico enormes contenedores en donde hay botellas de PET en donde hay botellas de aluminio en donde hay botellas de vidrio etcétera etcétera o sea ya desde aquí se va a ir clasificando precisamente para que no llegue allá pero por una situación muy especial de cómo es el manejo de estos residuos sólidos en las diferentes municipios y sobre todo los grandes municipios como las grandes ciudades como la ciudad de México definitivamente es muy difícil tener la cuantificación eso es lo que nos falta saber pero definitivo si hay una recuperación prácticamente al 100% en forma postindustrial y hay una recuperación muy importante postconsumo que esa es la parte que creo que nos debemos dedicar precisamente a estudiar para evitar o para poder reciclar más ese producto dentro de los temas ahora que cada vez son de más actualidad que el manejo circular de todos estos productos muchas gracias Ricardo les quería preguntar si de pronto la presentación se puede compartir si sin ningún problema listo perfecto bueno más preguntas dice acá una de los mayores contaminantes en las líneas de reciclaje de PET lamentablemente es el PVC botellas de PVC etiquetas envolventes de botellas y sobre todo blisters para plastillas mi pregunta es ¿se está trabajando en alguna convención para minimizar el cruce o contaminación entre estas materias primas? yo desconocería en este momento si la gente en México que recicla PET esté desarrollando algo en específico para esta situación al menos ahorita como PVC nosotros es una tarea que no hemos todavía trabajado creo que no si mira yo yo de antemano diría lo siguiente básicamente el problema es que esto como ya es un es un conocimiento empírico la gente sabe que lo que no puede hacer es reciclar otro tipo de plásticos donde definitivamente vaya mezclado con el PVC simple y sencillamente por las temperaturas de trabajo que tienen los diferentes materiales para ese posible reciclado y el PVC si finalmente se trabaja temperaturas altas pues viene la degradación y la producción de ácido clorhídrico que hace rato manejaba orices entonces si hay un conocimiento empírico de cómo separarlo si lo que no tenemos es la 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 cuantificación un dato duro de saber exactamente sabemos que si se recupera sabemos que si se separa porque definitivamente si no en pues en los equipos tradicionales para manejar polietileno o para reciclar PET que se recicla en otras situaciones o para la de polimerización del PET etcétera pues sería muy difícil que fuera mezclado pero esos esos datos si yo también estoy claro que no no los tenemos este definitivamente sabemos que se hace pero no sabemos cuánto ni cómo y y y qué y qué están haciendo definitivamente para lograr que que no vayan mezclados ¿no? Listo nos faltan ya solamente dos entonces yo creo que podemos resolverlas al retroalimentar a los participantes de la cadena sobre el estudio hubo alguna confrontación de cada una de las empresas participantes hubo algún acuerdo de reducción o de medidas a tomar a ver es si estoy entendiendo tu pregunta es consecuencia de los resultados del estudio y de los impactos ambientales identificados en las diferentes etapas que se alcanzara un acuerdo para reducirnos en las emisiones de CO2 las emisiones de agua este nitrógeno etcétera etcétera esa es sería la pregunta si estoy entendiendo bien según lo que yo entiendo esa sería la pregunta sin embargo alínea la sí si Melisa de pronto tiene alguna algún comentario pues espero esperamos o resolvemos la otra pregunta mientras Melisa de pronto nos aclara un poquito si es lo que estamos entendiendo yo creía mejor sí sí me dice acá ella que sí esa es la pregunta entonces dale Ulises no 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 puntualmente no hubo algún acuerdo en específico que motivara consecuencia de los resultados del estudio a decir ok ahora vamos a alcanzar una reducción de emisiones de estas características no definitivamente no 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 se llegó a ello de hecho un poco lo que comentaba mucha de nuestra dificultad fue acceder a la información el estar constantemente persiguiendo los datos y una vez que teníamos los datos pues asegurarnos que esos fueran correctos y regresar con ellos no definitivamente en este momento no alcanzamos ello hay otro tipo de iniciativas en la propia asociación en otras asociaciones por ejemplo la relacionada a los plásticos también aquí en México que si estamos haciendo y trabajando sobre acuerdos voluntarios para reducir nuestros impactos ambientales también existen en México regulaciones que en función por ejemplo en el caso de CO2 o de gases de efecto invernadero en función de tu emisión si puedes o debes de hacer instrumentar medidas pero esto ha sido más en el carácter voluntario y o en algunos casos regulatorios como el que mencionaba de CO2 equivalente pero no fue consecuencia del estudio eso hay que dejarlo claro listo y ya para cerrar la última pregunta es Natali Navas dice que trabaja en una empresa farmacéutica y los estándares que se tienen para los envases son bastante altos para su aprobación de empleo ¿han identificado alguna manera en la que se realice la reutilización del PBC y que éste pueda brindar las mismas características que la resina inicial incluso de limpieza e inocuidad? Ricardo te cedo esa pregunta bueno definitivamente hay que considerar que la aplicación médica el PBC que es muy importante el volumen no es muy grande definitivamente hay algunos productos de la industria farmacéutica que en postindustrial se pueden reciclar sin ningún problema vamos a suponer que un tema de venoclisis si la venoclisis definitivamente un tubo que de alguna manera se hizo para sueros o para plasmas o demás salió defectuoso o algo así por el estilo no hay ningún problema en poderse reciclar el problema es el postconsumo y el postconsumo si es un tema muy muy difícil de manejar yo creo que hasta ahora sin tener ahorita los datos precisos sería cuestión de tratar de investigarlos una de las cosas sobre todo de los materiales que ya estuvieron en contacto con plasmas con algunas enfermedades que son definitivamente contagiosas etcétera etcétera por lo general van a incineración y eso sería lo recomendable yo creo que tratar de recuperar materiales como para poderlos volver a ser útiles en este tipo de aplicaciones necesitan ser materiales definitivamente muy bien controlados y que en ningún momento está conectado con ningún otro tipo de virus microbio o cualquier cosa que definitivamente yo creo que la sepsia sería muy muy difícil de lograr entonces hasta ahí es donde yo tengo información creo que este incluso por ahí he leído algunas experiencias de material que sobre todo en la parte de los materiales de scrap que se importan de países de primer mundo con grandes volúmenes que desgraciadamente vienen contaminados causan problemas en la parte ocupacional de los trabajadores que los utilizan en otros países pero definitivamente yo creo que la mayoría de estos productos que ya son después de que se utilizaron en estas áreas médicas si por lo general van a la incineración hasta donde yo tengo información en este momento hay una iniciativa conocemos de una iniciativa de la Unión Europea que se llama PVC Met Alliance y dentro de PVC Met Alliance tienen algo que se llama Recomet que es justamente una iniciativa de recolección de residuos de origen de la industria de la medicina para su revalorización o reciclabilidad algún porcentaje de reciclabilidad sugeriría a la persona que hace la pregunta que consultara esta página de PVC Met Alliance si tiene por ahí algún interés en específico entiendo que en la comunidad europea han hecho algunos esfuerzos pero como lo comentaba Ricardo justamente cuando ya se ha estado en contacto con algún tipo de fluido derivado al alta posibilidad de contaminación generalmente van a la incineración listo perfecto muchas gracias Ulises muchas gracias Ricardo ya se cerraron digamos que las preguntas creo que todas quedaron completamente resueltas entonces pues obviamente compartiré la presentación que tú me enviaste para que las personas puedan tener ahí toda la información si necesitan algún contacto también pues estoy completamente abierta en el correo de técnica arroba acoplasticos.org para las personas que aún están conectadas muchas gracias de verdad por la participación muchas gracias al consejo profesional de ingeniería química a la SIC también por brindarnos el espacio y nuevamente gracias Ulises y Ricardo por esta conferencia muchas gracias a todos cuídense mucho permanezcan en sus casas y que esto no sea leve para todos hasta luego hasta luego Ulises que estés bien hasta luego muchas gracias y pues seguiremos en contacto que bueno que se pueden hacer este tipo de webinars porque creo que son muy interesantes para unificar criterios a nivel cuando menos de Latinoamérica listo muchas gracias Ricardo que estés muy bien bueno a todos los asistentes muchas gracias por participar les estaremos enviando la presentación vía correo electrónico que estén muy bien feliz tarde gracias 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 por ver el video.